Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a hablar sobre cosas que los estadounidenses hacen que nadie te dice pero son cosas tan extrañas que al principio no las entendía y hasta el día de hoy hay algunas cosas que no las entiendo pero vamos a empezar con la primera Los famosos vasos rojos de plástico, estos vasos rojos de plástico los encuentras en toda reunión en toda celebración y yo pensé que era algo solamente del sur de Estados Unidos pero cuando me mudé al norte y a diferentes estados de Estados Unidos me di cuenta que no solamente es aquí en el sur sino que los estadounidenses aman usar estos famosos vasos rojos de plástico que no entiendo por qué siempre tienen que ser estos vasos de plástico rojos especialmente de color rojo ahora hay un juego que seguro han visto en películas que muchos estadounidenses hacen donde tiran una pelotita en los vasos rojos y este famoso juego es pero muy conocido especialmente en las fiestas de universidades cuando mi hermana estaba en la universidad y me invitaba a sus fiestas siempre había ese juego de los vasos rojos de plástico y no podían ser otro muchas veces yo ayudaba a mi hermana a ir a comprar las cosas que necesitaba y mi hermana era no, tienen que ser los rojos porque ellos usan los rojos ahora que me preguntes por qué usan solamente los rojos no tengo ni la menor idea se lo he preguntado a mi esposo y siempre me dice de que bueno tal vez no, no sé supongo que porque es más fácil porque luego se puede votar y no tienes que estar lavando pero por qué necesariamente tienen que ser los rojos y eso es algo que siempre me parece súper extraño y amistades que son de otros países que han vivido aquí tengo una amiga alemana que a siempre le sorprendía y me decía por qué siempre los estadounidenses usan los vasos de plástico rojos algo que siempre recuerdo esta amiga alemana me lo decía y siempre se ha reído de esto pero bueno, esa es una de las cosas que no sé si lo sabías pero los americanos, los estadounidenses hacen en todas sus reuniones, en todas sus celebraciones no faltan los vasos rojos y los usan hasta en su día a día a veces para tomar agua o una gaseosa sonreír a extraños ahora debo decir que si esto me lo hubieran dicho cuando recién llegué a Estados Unidos yo hubiera dicho no hay manera, los estadounidenses se ven muy serios muy como amargados a veces, no lo creo pero no, definitivamente sí es cierto de que sonríen fácilmente a cualquiera en la calle alguien que puede estar enfrente de tu vereda y cruzas mirada y te dicen hola cómo estás o simplemente te sonríen al cruzar mirada con ellos ahora debo decirles que esto fue algo que me sorprendió bastante y ahí es donde me di cuenta que definitivamente los estadounidenses son como que mucho más amigables de lo que uno puede imaginarse y pensar nos fuimos a Alemania con mi esposo la primera vez que fuimos a Alemania yo ya tengo una amiga que es una muy buena amiga que es alemana que les he comentado mucho sobre esto en videos anteriores hace muchos años que hablaba de este tema porque me fui a su boda planeé varias actividades con ella pero bueno, en fin, me fui a Alemania y estábamos en Alemania haciendo compras en el supermercado estábamos visitando restaurantes, yéndonos a hacer actividades y una de las cosas que siempre me sorprendía era los serios que eran con nosotros y además los rudos que se veían uno les decía hola cómo estás y ellos hola y listo nos íbamos al supermercado estábamos llegando a la cajera y no solamente era con nosotros sino que también con las personas que estaban adelante nuestro que se notaba que eran de la ciudad, alemanes y en un momento dijimos ok, tal vez es con nosotros pero no lo creo pero habiendo personas adelante nuestro en la cajera era igual, eran super serios era como que voy a hacer lo que tengo que hacer y no estoy interactuando con la persona con la que estoy pagando mi comida lo que estoy comprando y nosotros le decíamos hola, ¿cómo estás? y ellos, ah, hola y listo y super serios nada de sonrisas nada amigables y esto es algo que no sé por qué en el momento me sorprendió porque mi amiga que es alemana es idéntica idéntica de hecho yo cuando recién la conocí pensé que ella yo no le caía nada bien porque era demasiado demasiado seria conmigo era siempre tan cortante conmigo pero era gracioso porque luego me venía a buscar para irnos a ver películas o para salir de compras y ahí es donde empecé a conocer la manera en cómo muchos alemanes son son como que a veces pueden ser muy en su burbuja muy serios no son mucho de sonrisita de jajajajaja y eso es lo que me hizo darme cuenta que definitivamente los estadounidenses son como que mucho más de hola, ¿cómo estás? o de hasta de sonreírte aún así seas un extraño los famosos sándwich de mantequilla de maní y mermelada los famosos peanut butter and jelly sándwich yo no sé qué es con estos sándwich no sé qué es lo que tienen qué es lo que los hacen tan especiales que son pero súper necesarios en la vida de los estadounidenses los estadounidenses los aman los adoran y es una de las cosas que siempre está en todas las loncheras de los niños o en simplemente un snack de los estadounidenses y es algo que me sorprende porque es como que algo tan simple pero es algo que es bastante para ellos es como que el sándwich que les da como confort es un sándwich como de confort para ellos mi esposo siempre me dice eso es como esos sándwich que te recuerdan a tu infancia como que súper confort de peanut butter y jelly díganme ustedes en el país que ustedes viven donde ustedes viven estos sándwich existen estos sándwich son como que la gran cosa porque aquí son literal la gran cosa son necesarios indispensables en la vida de la mayoría de los estadounidenses lo siguiente y debo decir que esto mi esposo lo viste todo el tiempo y es parte de sus outfits y son los famosos polos t-shirts college t-shirts las playeras de las universidades con los famosos gorros de baseball baseball hats esto es una de las cosas que muchos estadounidenses usan y es parte de sus outfits de su vestir del día a día esto es algo que me sorprendí bastante y de hecho fue aquí donde dije porque jamás he mencionado esto sobre los estadounidenses cuando siempre recuerdo que esta amiga que tengo siempre me decía tu esposo se viste con el clásico baseball hat y el clásico college t-shirt ahora aquí ustedes saben que el fútbol en Estados Unidos y lo he mencionado en otros videos de cosas que tienes que saber sobre Estados Unidos acá el fútbol americano estadounidense es grande es la gran cosa prácticamente las personas que juegan fútbol americano aquí son como celebridades los entrevista los invitan a las noticias son literal como celebridades entonces aquí el fútbol es demasiado famoso entonces la mayoría de estadounidenses tiene un equipo y algo que mi esposo me comentaba para los que son nuevos en el canal saben que mi esposo es estadounidense y ama a su universidad de Alabama y él usa los polos de su universidad todo el tiempo yo creo que la mitad de su clase son esos polos rojos que dice Alabama que uno u otro diseño esos son sus polos que él ama y adora y muchos estadounidenses tienen sus team que son sus preferidos y son los que visten en su día a día y otra cosa también es que sí es muy cierto usan los famosos baseball hats siempre su outfit es como esos polos básicos o con estampados que la mayoría de estadounidenses tiene también o con el estampado de su universidad y su baseball hat mi esposo usa esos gorros con el estampado con la marca de su team de su equipo favorito de Alabama y así mismo también el polo entonces es muy cierto definitivamente eso no sé cómo no lo había mencionado antes lo siguiente es algo que les va a sorprender porque como latinos hacemos de hecho lo mismo hasta yo diría que somos un poquito más lao que los estadounidenses ahora a qué me refiero esto es algo que siempre lo he escuchado cada vez que hemos viajado con mi esposo y es que los estadounidenses son de hablar muy fuerte son de ser más como bulleros cosa que me sorprendió mucho cuando nos lo dijeron a nosotros o se lo dijeron a mi esposo cuando estuvimos fuera del país porque para mí siento de que los latinos somos como que wow como que hablamos demasiado tenemos muchas expresiones somos mucho de hablar de hablar fuerte tal vez bastante pero los europeos ven muy raro eso y siento de que ahora que que me doy cuenta de cuando hemos viajado con Ashley es que sí definitivamente siempre que uno veía un grupo de gente súper como contenta súper así como que mucho más este hablando mucho más fuerte eran estadounidenses y esto nos pasó y nos dimos cuenta mucho de esto cuando fuimos a Europa cuando íbamos a diferentes partes a diferentes ciudades y es también donde cada lugar que íbamos teníamos amistades que eran del lugar que eran de ahí y siempre nos decían a nosotros miren esos son estadounidenses esos son estadounidenses y nosotros como tú sabes y nos empezaban a dar una cantidad de descripciones de cosas que hacían que ver y reconocer que esas personas eran estadounidenses y una de ellas que recuerdo muy bien que esta amiga me decía la misma que les comento mi amiga alemana me decía son demasiado laos son demasiado hablan demasiado fuerte y yo es como que es que no 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 se ha escuchado a mi familia hablar definitivamente pero me parecía muy gracioso porque jamás pensaría que para ellos las personas que hablen tan fuerte son estadounidenses y algo que sí me he dado cuenta bastante es que no es muy normal porque en otros países no se habla tal vez sí tan fuerte o no se grita tan fuerte o tal vez también no pueden ser tan expresivos sobre algunas cosas y los estadounidenses sí lo son como por ejemplo sobre cuando están de vacaciones si son las personas como que más alegres más emocionadas más felices entonces se nota se irradia esa se transmiten esa felicidad pero no sé es algo que me causa mucha sorpresa porque los latinos somos prácticamente yo diría más que eso pero es una de las cosas que sí es cierto los estadounidenses pueden llegar a ser hablan de hecho muy alto en volumen y no me había percatado de ese tema pero es muy cierto los estadounidenses no son de hablar como que no hablan de hecho alto su volumen su tono de voz es alto los estadounidenses son muy conocidos por siempre estar cambiando decoración por siempre estar regalando cosas constantemente son las personas que más regalan en el mundo son las personas que siempre están regalando o donando cosas y esto es algo que sí lo veo todo el tiempo siempre hay algo que están regalando en su casa siempre por eso siempre hay los famosos garajes los famosos ofertas de garaje donde la gente saca todo lo que ya no quiere lo que no necesita y prácticamente lo vende de hecho hace poco tengo una amiga que se mudó aquí a Estados Unidos a totalmente de otra parte del mundo muy lejos se mudó aquí a Estados Unidos y una de las cosas que ella siempre comentaba es lo mucho lo mucho que le sorprende todo lo que a ella le han regalado le han regalado mesa le han regalado de todo simplemente porque la familia constantemente cambiaba cosas o amistades constantemente cambiaban cosas en su casa y ella amobló su casa con cosas que le regalaban o cosas que uno se encontraba simplemente pasando por fuera de las casas y ellos dejaban ellos son muy famosos con dejar muebles con un papel que dice free gratis y tú te lo puedes llevar lo dejan afuera de su casa afuera de su garaje y tú prácticamente ves el cartel dice gratis te lo puedes llevar y son muy famosos regalando cosas pero debo decir que también tienen un lado muy bueno en este aspecto muy humanitario los estadounidenses son de las personas que también no simplemente te van a regalar cosas usadas pero que simplemente les encanta dar les encanta ofrecer y esa es una de las cosas que a mí siempre me sorprende porque siempre te están regalando un gift card o siempre te están haciendo un pastel o te están regalando algo de la manera de ayudarte porque ven que tal vez lo necesitas o ven que tal vez estás pasando por un momento difícil son de esas personas que también tienen un corazón muy grande para siempre estar pendiente también de lo que está pasando y de regalar y de si saben tu historia que estás pasando por un momento difícil que recién te has mudado que estás pasando por una etapa nueva son de esas personas de dar también y eso es algo muy bonito y que también lo he comprobado durante todos estos años viviendo aquí pero también hace poco con esta amiga que se mudó y que ni bien se mudó y la gente empezó a saber que se había mudado desde muy lejos para empezar una vida aquí desde cero mucha gente llegó a darle regalos a darle gift cards a regalarle cosas que ellos habían comprado para su casa para ella y esa es una de las cosas muy lindas que debo decir que sí me sorprende de muchos estadounidenses tal vez no son todos pero sí me he dado cuenta que cuando muchos estadounidenses saben tal vez de lo que estás pasando que estás pasando una etapa diferente en tu vida o que recién te acabas de mudar tratan de ayudarte en lo que ellos pueden y tratan como de darte algo que tal vez saben que tú puedes necesitar hasta aquí llegó el video de hoy eso es todo por este video cuéntenme qué más ustedes ven extraño de las actitudes que muchos estadounidenses tienen qué otras cosas ustedes ven extraño que los estadounidenses hacen los voy a estar leyendo en los comentarios sé que cada estado también tiene a veces diferentes tradiciones o diferentes tal vez cosas que ellos les gusta hacer nosotros hemos vivido en muchos estados y hemos también visitado muchos estados por el trabajo de mi esposo y siento que estas cosas son cosas que siempre me han sorprendido que normalmente lo he visto en todos lados así que bueno cuéntenme en los comentarios los voy a estar leyendo y muchísimas gracias por ver este video y ya nos vemos en el próximo chao Chau 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 Gracias por ver el video